Yo te extrañaré Tu amor seguro Fueron tantos días y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecían lo importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo Puedo verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llenado Para estar a tu lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que no era tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Llevo de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Con calma y de Quiero que seas feliz Y que vaya bien Y cuando te toque partir Quiero verte Aquí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no